Que mi hermano era seguridad, entonces un taller de Polanco Acosta fue el que lo mató y todo el mundo sabe, porque todo el mundo me ha dado la misma información. Entonces está consciente de que él lo mató y cogió un avión y está en México. ¿Qué información le diría a usted? Pues donde quiera que yo pase, no saben que yo soy hermana de él y todo el mundo dice lo mismo, que cómo matan a ese infeliz así. Nadie puede dormir, nadie puede comer. Ha matado a ella de lo que se sabe, de lo que no se sabe, no se sabe cuánto ha matado. ¿Qué tiempo hace de eso? ¿Qué sucedió? Eso hace un mes y como 15 días. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Aroya Justín Bravo. ¿Y el matador? Edito Polanco Acosta. ¿En el sector? En el barrio San Pedro. ¿Pero tuvieron algún problema ellos? Se dice que él se sacó el bono en la maquinita a mi hermano, entonces querían quitarle el dinero, por eso porque lo mataron. Todo el que da su aporte dice eso, pero que nadie quiere venir a declarar que nadie quiere el problema. Pero yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. ¿Qué pide usted a las autoridades? Que por favor, que meneen ese caso, porque el tipo parece que es el presidente de la República porque nadie le hace respuestas. Entonces ese fue un infeliz que mató un hombre trabajador. Si yo soy un ladrón, yo no vengo aquí a defender. Él tiene cuatro muchachos de mantener y soy yo la que tengo que darle el sustento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!